¿Sabían que existen trucos para ahorrar en gasolina? No coger el coche, otro truco no. ¿Forma de ahorrar? Yo creo que no hay. Pues estas son algunas de las sencillas pautas que harán que gastemos menos en combustible. Por ejemplo, en vehículos antiguos no usar el aire acondicionado podría ahorrarnos hasta unos 0,5 litros por cada 100 kilómetros. Cuando lo pones siempre gasta un poquito más. Otro de los factores a tener en cuenta es el motor. Apagarlo en paradas largas también se podría notar en nuestro bolsillo, pero también hay otras formas que ya conocemos. Llevar los filtros, cambiar el aceite. Intentar hacer marchas largas y sin preparar autovía. No sobrepasar la velocidad para no subir el consumo. Aunque hay quien opina que mantener el coche al día también sale caro. Ahorras en gasolina, pero te gastas dinero en filtros, en aceite, en mantenimiento del coche. Entonces al final tener un coche es siempre perder dinero, necesario por supuesto. Si juntamos todos estos consejos podríamos ahorrar bastante, aunque está claro. Pues lo que te he dicho, o coges la bici para ahorrar o si no, conducís tranquilo. Sin frenar mucho, acelerando despacio, es la única manera que hay. Cogerlo lo justo. La forma más sencilla de ahorro siempre será reducir el uso.